Me llaman aquí de Cádiz, dice... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Besame, besame, besame... Con las palmas, hay que liarla. Vamos, vamos... A me va a cortar, cuba, cabrón. Vamos, vamos, sí... Tiene un punto de loca Yo soy su mánico mío Si la beso en la boca También me vuelvo loco Sabes que me desarma Cuando vienes de frente Y juegas con ventas Delante, delante Si se pinta los labios Pone mi boca a roja Y yo le pinto los ojos Del color de las olas Bésame otra vez No puedo resistir Bésame otra vez Tu mundo sobre mí Bésame otra vez Te quiero consentir Bésame otra vez Contigo quiero ir Vámonos En tus pestañas de fuego Ardiendo van mis antojos Para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los alactares del alma La religión de tu cuerpo Descansa voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame Y en la galaxia que tú y yo inventamos En esas noches de choque de estrellas En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Inventamos en esas noches de choque de estrellas, en nuestros cuerpos de amor planetario. Bésame, bésame. Bésame.